Ante gestiones del gobierno estatal, afirma la Dirección de Protección Civil del Estado que se preparan para la llegada del apoyo del Fonden por parte de la Federación para 25 Municipios de Zacatecas y los cuales son en especie para ayudar a la población afectada por cuestiones climatológicas. Esto es una declaración de emergencia cuando un municipio, una comunidad se fue a afectar y fue declarada emergencia. Se hace la distribución y a la población más afectada, a la comunidad, se entrega, se hace una lista de las personas beneficiadas. Este sistema o esta captación de información se manda a México y es ahí donde se determina ya si hay más apoyo o se cierra la declaratoria. Pero este es un proceso prácticamente que el trabajo de nosotros es solicitarlo, primero identificar el riesgo, la afectación, solicitarlo, el gobierno del estado, recibir el producto, realizar el sistema de logística, su distribución y el mayor beneficiado va a ser el municipio y la gente misma. El apoyo más grande que es o el apoyo de mayor gestión, podemos decirlo así, es del señor gobernador. Por lo tanto así que son 25 municipios beneficiados a esta época, pues bueno, eso habla de una buena gestión. Bueno, el material que se solicita y que se entrega es colchoneta, cobija y despensa y es abrigo y alimento. Las cantidades pues no las manejamos porque viene etiquetado, viene desde México y eso ya al recibirlo se entrega directo a la población afectada. Hablamos de una cantidad de población afectada también, pero sí para nosotros será más a lo que se autoriza. Entonces pues estamos sujetos a las indicaciones del sistema nacional para su etiquetamiento. Bueno, en el marco histórico siempre es el norte del estado, el norte del estado y centro. Estamos hablando de Pánco, Betagrande y lo que es la zona metropolitana. O sea, el centro y donde las temperaturas han tenido y oscilan entre menos 10 como Panfilonatera, como Ciudad Cuauhtémoc, Genaro Codina y estamos hablando de Sombrerete y el norte del estado. Son municipios que en invierno van a tener beneficio en cuanto a declaratoria. Algunos no entrarán, pero son lo que se solicita. Y en temporada de lluvia son los del sur, son los que afectarían más. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Óscar Hernández.